El Departamento del Cesar es algo importante que está realizando la Administración Monsalvo Géneco y desde la Oficina de Gestión del Riesgo es generar reducción del riesgo. Inicialmente se han venido trabajando jarillones en el municipio de Gamarra, en el municipio de La Gloria, hasta Malameque, se han reforzado, se han levantado y se han realizado obras de mitigación que evitarían una posible inundación en los márgenes normales de lluvia y superando un poquito que llega a llover más de lo debido. Entonces en el municipio de Bosconia por lo menos se amplió un canal perimetral, se limpió, se realizó dragado para evitar el represamiento y posibles inundaciones. Y también se le ha hecho el llamado a los diferentes consejos municipales que hagan la tarea en los municipios, porque hay muchas personas que incluso desde el hogar llega la temporada de lluvia, la hojarasca que cae encima de los techos y de las terrazas terminan taponando el tubo y ahí solo ese día se dan cuenta que la basura taponó y se inundaron porque la noche fue un aguacero fuerte y se inundaron. Así pasa en los pueblos, en las comunidades. La gente comienza a echar en temporada seca la basura al caño, la basura a la quebrada y cuando viene a ver el día que llueve se represan, además los árboles se caen también por la vejez y por el tiempo deterioro y también sirven de represamiento. Cuando viene la lluvia se represan y en la madrugada se inundaron las casas súbitamente porque hubo un represamiento porque no se limpió, no se le hizo mantenimiento a los caños, se le hizo mantenimiento a los desaguaderos de cada uno de los hogares. Entonces en ese sentido hemos venido trabajando con todos los coordinadores municipales de gestión del riesgo, comunicándole a las mismas comunidades, generándole desde emisoras diciéndole cómo debe ser el tratamiento para esta segunda temporada de lluvias y creo que generando conocimiento que es el pilar fundamental de la gestión del riesgo nosotros podemos evitar y reducir al máximo las afectaciones por inundación o por cualquier otro evento que se presente en las diferentes temporadas que tenemos por el tema del clima, temporada seca y temporada de lluvias. Entonces en estos momentos se han hecho esas obras de reducción que van a permitir o van a evitar en un gran porcentaje de que se inunden nuestras comunidades. Y otro es que hay personas que están cultivando a la orilla de los ríos y es netamente a veces un riesgo que corre la misma persona porque sabe que si vienen las lluvias se van a inundar. Entonces es un llamado que hemos hecho también a las comunidades que eviten construir viviendas al lado de los ríos, al lado de zonas de deslizamiento y cultivar al lado de zonas de deslizamiento y cultivar al lado de zonas de inundación, de áreas de inundación. Los ríos reclaman su espacio y cuando vienen esas crecientes en este largo transcurrir por lo menos del río Magdalena ya llega a un nivel de vejez del río, ya como dice una morir al mar y él comienza a ser como un anciano, lento, quieto y sinuoso, comienza a buscar espacio y ahí es donde se genera lo que es la ciénaga zapatosa, se genera todas esas sinuosidades que tiene el río hasta llegar a bocas de ceniza. Entonces nosotros arbitrariamente hemos construido nuestros pueblos, nuestras comunidades alrededor del río y también hemos cultivado alrededor del río y él está cobrando su espacio que históricamente ha sido de él. Entonces cuando él llega está pidiendo sus espacios también y nosotros lo hemos tenido ocupado. Entonces ahí radica de que debemos generar una planificación, una estratégica donde nos permita no colocar a nuestra comunidad en vulnerabilidad y tener a nuestra gente más segura. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la comunidad muchas veces reacia a ese llamado de no construir a las riberas de los ríos? Si hay programas incluso de prevención de desastres, que ya hay incluso recursos para adjudicarle en otra posición, otro lugar. Sí, a veces yo pienso que es la cultura que está enraizada en cada una de las mentes de nuestros ancestros. Nuestros ancestros hicieron las comunidades a la orilla de los ríos buscando uno donde hacer sus necesidades, buscando la comida y buscando tener agua cerca. Es la percepción que yo tengo de por qué construyeron las comunidades a la orilla de los ríos. Entonces en estos momentos que ya ha cambiado el modelo de planificación, de que hay alcantarillados, de que existen sistemas de acueductos, de que existen abastecimientos por otros mercados o por otro tipo de cultivos que tú puedas generar para tu seguridad alimentaria, todavía sigue la cultura de vivir al lado del río. Algunos porque ven que hay una posibilidad de llevarlo a un mercado el día que se inunda, el día que hay una afectación a un vendaval. Entonces también no tienen por culpabilidad y dicen, no, aquí viene un vendaval y me traerán un mercado. Pero no están analizando de dónde salen los recursos para comprar esos mercados, de los mismos impuestos que pagamos nosotros. Entonces si nosotros le ahorramos eso al Estado, el Estado es un administrador de los recursos que nosotros pagamos por nuestros impuestos. Si le ahorramos eso al Estado, nosotros estaremos invirtiendo esos recursos en otras actividades del desarrollo, en otras acciones de desarrollo que le permitirán tener un bienestar a esas comunidades. Entonces el tema de la cultura, el tema de querer tener un mercadito, de querer tener una posibilidad de apoyo, de ayuda por parte del Estado, de la empresa privada o de la gente solidaria, de toda esa gente que puede ayudarlos, ellos quieren estar a veces metidos allá. Pero yo creo que los modelos de comunicación que venimos generando en la administración departamental y de conocimiento del riesgo van a permitir, obviamente esto no es, le gustaría a uno que fuera en un castañar de los dedos, pero no es fácil, van a permitir que a futuro la gente comience a revalorar y a evaluar dónde estamos viviendo, si queremos estar seguros, porque una vida que se pierda cuesta más que 2.000 o 3.000 casas que haya que reubicar. Entonces, Puebla, en infraestructura, ¿cómo está la oficina de riesgo y desastre en este momento para atender cualquier circunstancia? Bueno, nosotros, la oficina departamental de gestión del riesgo viene, es una oficina de apoyo y asesoría a los municipios. Entonces nosotros tenemos una infraestructura en lo que se refiere a personal dispuesta a colaborar y apoyar a las comunidades cuando existe una afectación, si tienen que ayudar a levantar los registros de afectaciones de familias afectadas, ahí vamos a estar apoyándolos. En la inmediatez de que lo requiere el municipio, si el municipio dice, mire, nosotros hoy tenemos una dificultad con los registros de afectaciones, no lo hemos podido llevar, entonces nosotros lo apoyamos. Que se necesita un deslizamiento, necesitamos una maquinaria para estar allá, la tenemos ya dentro de nuestro plan de respuesta a emergencias, en el tema del deslizamiento, donde ese tipo debe estar ubicada, está la maquinaria del departamento, está la maquinaria del ejército, están los insumos que podemos generar nosotros como oficina para que puedan llegar en el tiempo mínimo, poder atender una emergencia de deslizamiento con una maquinaria a la que se requiera, sea motoniveladora, cargador o volquetas para poder extraer el material y dar paso libre para que puedan transitar las personas y las comunidades que por ahí transitan. De acuerdo a las estadísticas, en el departamento del Cesar, ¿cuáles son los puntos más neurálgicos que podrían estar, podrían padecer una ola invernal bastante severa? Bueno, nosotros tenemos unas cuencas hidrográficas muy importantes que son las del río Cesar, las cuencas del río Magdalena, que nos generarían a nosotros crecientes lentas, o sea, que nos permitirían reaccionar, eventualmente estemos analizando uno, cómo va la lluvia, cómo se está comportando, cómo viene el nivel del río, y realizándole monitoreo a esas cuencas, lo que es La Gloria, Gamarra, Tamalameque, todo ese sector donde está el río Cesar, el río Magdalena, Chimichagua, podemos determinar cómo podríamos actuar en esos momentos, y tenemos unas crecientes súbitas que se generan por lo menos en el río Guatapurí. Entonces, también hemos generado un sistema de alertas tempranas con los habitantes de las regiones, Chimichemena, Guatapurí, en la parte de arriba, que nos avisa en qué momento pasa una creciente por Chimichemena, por decir algo, demora dos horas para llegar hasta aquí, hasta el municipio de Valle de Dupar, pero además pasemos que es que a esa hora está durmiendo el señor, el que nos avisa, o la comunidad que nos puede tener informada. Entonces, desde la posibilidad de generar unos sensores en alianza con Corpo Cesar, el departamento de Cesar, unos sensores que nos permitan identificar a futuro cómo viene una creciente a las 3 de la mañana, estarlo monitoreando. Entonces, esta infraestructura se va a mejorar con unas inversiones importantes que va a realizar el departamento de Cesar para tener un sistema de alerta temprana acorde, sobre todo en temas de crecientes súbitas, que son las más preocupantes. Porque como te decía, la del Magdalena y el Cesar nos avisan, mire, va un metro, dos metros, va aumentando y nos permite avanzar en que podamos evacuar una comunidad, podemos generar la alerta amarilla, naranja o roja según el estado del caudal del río. Pero además también tenemos claro que las lluvias vienen asociadas a vientos fuertes porque se dan también en la temporada de huracanes que se presentan en el mar Caribe, en el mar Atlántico, en el Ozano Atlántico. Entonces, esas lluvias asociadas a esas brisas también generan vendavales. Entonces, el llamado que le hacemos nosotros también a las comunidades, a los dueños y propietarios de vivienda, es que ajusten los techos, los aseguren, los amarren bien, estén pendientes de que las vigas donde están soportados esos techos sean consistentes para poder soportar el peso que puede generar el eternivo del CIN para cuando venga un vendaval se evite el rompimiento de ese techo, el rompimiento de las ventanas, asegurar las ventanas para que no entre aire, en algunos abrirlas para que el aire circule más fácilmente y no se condense en un sitio y pueda explotar, así en términos que me puedan entender, los vidrios y la vivienda.